Un corredor de maratón atraviesa por diversas etapas emocionales. La euforia, el shock, la aceptación, el muro, la reafirmación y la culminación. Y durante el año de preparación para la prueba de 2020, todos los que hacen posible esta carrera también se enfrentaron a su propio maratón. En 2019 Valencia se consolida entre los 10 mejores maratones del planeta. El récord de participación. La mejor marca de la carrera y la plusmarca mundial en 10 kilómetros le dan a Valencia la etiqueta platino. La adrenalina se dispara. Es el momento ansiado y el corredor se siente más fuerte que nunca. Tras el éxito de 2019, 2020, año del 40 aniversario, se presenta lleno de ilusión por seguir creciendo y situar a Valencia en lo más alto del panorama internacional. Es enero y el ritmo de inscripciones apunta a un nuevo récord de 30.000 corredores. Pero el sueño de Valencia va más allá. Teníamos una cosa en mente, ¿no? Y es que este año celebrábamos el 40 aniversario. Y este iba a ser un año súper especial. Y cada vez que mirabas el ritmo de inscripciones populares era, ya vamos por no sé cuántos, ya vamos por no sé cuántos. Y al cabo de pocos días es, si os despistáis os quedáis sin correr en el maratón de Valencia. Eso fue en el mes de enero. Jamás se podía haber pensado en esos años 80, 90, que podía llegar tan lejos una carrera en ruta en esta ciudad. Estaba, ¿no? Pues un sueño, ¿eh? De que en el 40 aniversario del maratón de Valencia se quería batir un récord del mundo. Los grandísimos atletas de maratón solo corren dos maratones al año. No por casualidad los mayors están enclavados en ciudades como Nueva York, Berlín, Tokio o Londres. Resulta muy difícil convencerles de que hay otras carreras como Valencia que les pueden ofrecer lo mismo e incluso un circuito mejor para correr más rápido. El nombre de Louis Kipchoge pues siempre da vueltas, ¿no? Ahí alrededor se intenta, por supuesto que se intenta. Marky y yo, nada más terminar la edición del maratón de 2019, cogimos un avión en un encuentro absolutamente confidencial que tuvo lugar en Ámsterdam con los representantes de los tres, cuatro corredores que pensábamos que podían acercarse al récord mundial al año siguiente en la ciudad de Valencia. Pensábamos desde un principio, evidentemente en el Louis Kipchoge, en Kenenisa Bekele, en Joffrey Kanwuror y Virjanu Legese. Y les presentamos un proyecto, les presentamos el proyecto de decir, oye, en Valencia queremos ser la mejor maratón del mundo, vosotros tenéis a día de hoy los mejores corredores del mundo, entonces venimos a haceros una propuesta y gustó, el proyecto gustó. Sabíamos que, bueno, pues los cuatro no podían venir, pero algunos de ellos sí. Podemos decir con todo orgullo, sin que se ríe a nadie, que Valencia en su cuadragésima edición, el 6 de diciembre de 2020, aspira a batir el récord del mundo de maratón y lo va a intentar con atletas capaces, capaces de batir ese récord. Marc es la persona que está en la trinchera. Es una persona que está muy próxima a algunos de los mejores corredores del mundo. Nosotros lo hemos cogido como elemento, yo diría, seleccionador de los élite. Nosotros necesitábamos una persona en Kenia, una persona con relaciones en el mundo del atletismo. De izquierda a derecha, Tanki Genosvillen, récord de Europa de maratón. Abel Kirui, doble campeón del mundo, correrá en Valencia también. Noah Kipkenboy, Philemon Rono, estará también en Valencia. Mi trabajo se trata de seleccionar atletas ya muy consagrados y luego de dar oportunidad a atletas que todavía no han hecho el resultado que su calidad promete. Hemos demostrado que tenemos la fuerza suficiente para ser maratón de Valencia la opción preferida para todos los atletas del mundo, para los mejores atletas del mundo a partir de ahora. Pasada la euforia inicial, uno empieza a ser más consciente de la magnitud del desafío. La incertidumbre cubre de dudas al corredor. Es marzo y la llegada del COVID es un golpe duro e inesperado. El año más especial se tambalea. Y llegó el coronavirus. Y eso, de alguna manera, nos hizo cambiar total y absolutamente el panorama. Yo al principio del confinamiento pensaba que esto iban a ser dos semanas y iba a pasar. Todos pensamos, ¿no? Un poco, bueno, aquí quien esté al cargo es un exagerado, esto es un resfriado que no pasa nada. Pero empezó a alargarse. Son dos meses, son tres meses y luego llegas ya a las consecuencias, a la realidad y te das cuenta de que tienes un problema y que no puedes hacer. Poner en la televisión y ver las noticias, el desánimo era... Las dudas estaban ahí y que no se va a hacer el maratón, o sea... El coronavirus sigue su expansión internacional y obliga a cancelar el maratón de Boston por primera vez en su historia. Una decisión que también tomarán Berlín y Nueva York. Londres, en cambio, traslada su carrera a octubre. El maratón de Boston es el maratón más antiguo del mundo, ya es más que centenario. Boston es sinónimo de tradición. La carrera se lleva realizando desde 1897. Y ha brindado momentos únicos como el que protagonizó Katrin Switzer, la primera mujer en terminar una carrera de larga distancia en 1967. El maratón de Berlín, en este caso, es el maratón de los récords. Hasta seis plusmarcas mundiales se han batido en los últimos 11 años. Eliud Kipchoge estableció allí el récord del mundo en 2018 con 2-0-1-39. Solo un año después, Kenenisa Bekele se quedaría a dos segundos, estableciendo la segunda mejor marca de la historia. Pero si un nombre se relaciona con esta carrera es el de Haile Gebre Selassie, quien ganó cuatro veces de forma consecutiva entre 2006 y 2009, consiguiendo récord del mundo en dos de ellas. Me daba la sensación que era durísimo remar contra corriente y seguir soñando con hacer el maratón. Hemos completado la mitad del camino y el corredor de maratón lucha por encontrar su ritmo, sentirse fuerte y alcanzar la meta. Ante los problemas, soluciones. Valencia no se rinde. Como todos estamos viendo las noticias, pues tampoco nos vamos a sorprender mucho de que sigamos en la misma situación de incertidumbre. Yo no renunciaría, y seguiría siendo ambiciosa, de seguir ambicionando la carrera popular. ¿La completa? O claro, claro. No, 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 no. Lo máximo que podamos, no. Si hay que renunciar a ella, se renunciará en su momento. Sí, sí, sí. El propio instrumento que ha creado World Athletics, donde ha participado nuestro propio médico, donde ha participado Paco, nos dice, cuidado con organizar una prueba en la que haya corredores populares. Y eso lo tiene grabado aquí Luis. ¿Vale? Lo tiene grabado aquí Luis. Con esto no podemos jugar a ver qué pasa. Pero evidentemente con 30.000 corredores populares es inviable. Porque tú no puedes controlar a 30.000 personas de 100 países distintos. Es que se nos va de las manos. Es junio, y lo que para Valencia es una incertidumbre, para Nueva York es una realidad. La pandemia también causa estragos en el escenario urbano más reconocible del planeta. Nueva York, el maratón popular por excelencia, anuncia que su carrera, la más famosa del mundo, no se va a correr. Es el evento de un día que económicamente genera más riqueza. Más de 50.000 aletas participen. Más de un millón de personas acompañan a los corredores el día del maratón de Nueva York. Es una crisis para la ciudad. Mientras, en Kenia el trabajo continúa para que la élite del Fondo Mundial esté en Valencia. En el medio maratón de este año, por ejemplo, tendremos a Ronex Gifluto debutando en media maratón. Claro, el debut en media maratón de la persona que ya tiene el récord del mundo de 10 kilómetros, demuestra que Valencia tiene calidad suficiente para que un debutante de estas características sueñe con debutar en Valencia. El atletismo aquí se vive muchísimo. Es un lugar idílico para venir a entrenar. Es un lugar idílico para venir a la carrera de Valencia. Es muy fácil pensar que los kenianos son buenos por naturaleza y que solo a base de talento ya ganan. Los kenianos tienen mucho talento, pero tienen muchísima más dedicación. La dedicación sí que es posiblemente suficiente para justificar el éxito. Y esto se ve en atletas extranjeros que han escogido venir a vivir a Kenia y a entrenar como los kenianos. Y luego su nivel se ha equilibrado, se ha igualado al de los mejores atletas kenianos. Yo hice un papel sobre por qué los kenianos son tan dominantes en la carrera, en la carrera de longa distancia. Y en ese momento yo tenía 18 años. Y eso me empujó a mover aquí, realmente. Después de este papel, me convirtió en que este es el lugar para convertirse en un gran carrera. En el entrenamiento, la mayoría de lo que hago es inspirado por los kenianos. También, por comer, he intentado restar como ellos, porque ese es uno de los grandes secretos. Yo creo que no seré el entrenador que soy ahora, si no hubiera ido a Kenia. Yo estoy muy agradecido por venir a Valencia este año. Y espero que pase un buen momento para ser el mejor en Valencia. Creo que Valencia ahora ha atraído muchos eléctores. El nivel es un gran problema. Valencia se ha convertido a ser un maradón de nature. Pero la élite no pasa solo por Kenia. Valencia también quiere a lo mejor del panorama nacional. Pinta bien la cosa. Quieren venir bastantes aletas a competir con nosotros. Algunos ya nos están diciendo que pueden estar en marcas de récord de España. Me cuentan entrenamientos y me piden liebres para ritmos que pensábamos que no podían tener. Y la verdad es que va genial. Yo te voy informando de todo. Me van llegando informes de todas partes. De todos los atletas que tenemos en primera línea. Y de los que vienen por detrás apretando. Incluso de los debutantes en la maratón. Que yo creo que este año el debut de la maratón también nos va a dar buenas alegrías. El récord de España son palabras mayores. Me da respeto. Es una marca que hace más de 25 años ya que se estableció. Pero creo que tengo la oportunidad de intentarlo. Y por los entrenamientos que estoy realizando, pues creo que puedo estar allí. Entonces creo que es el momento de arriesgar, de probarme y a ver qué sale. Año tras año he ido mejorando y este año no ha sido distinto. Empecé muy bien con la media de Sevilla y luego el maratón de Sevilla. Donde conseguí ser campeona de España y la mínima olímpica. La ansiada mínima. Ya cuando decidieron aplazar los fuegos, pues evidentemente tenía que ser Valencia. Que yo quería correr en Valencia. Que menos que correr en el 40 aniversario del maratón de Valencia. Juan Botella me llama uno de los días y me dice Oye Redo, tenemos que apoyar a los aletas españoles. Creo que es un año importante para que se sientan bien acogidos en Valencia. Y apostemos un poco por el panorama nacional porque no han tenido muchas competiciones. Y creo que Valencia les puede ayudar y puede ser este su maratón. Fue un palo duro porque venía de clasificarse para unos juegos. Y luego tenía un año muy bonito para vivir a nivel competiciones. Y de la noche a la mañana pues todo eso se acaba y se teca un poco el mundo encima. Porque de ser que iba a ser mi año, pues ha sido un año muy duro. Y reconozco que por mi cabeza llegó a plantearse el tema de dejarlo o por lo menos dejarlo parcialmente. Cuando empecé a entrenar no terminaba de entrar, el cuerpo no me respondía. Por momentos llegué a pensar que jamás iba a poder volver a alcanzar ese nivel. Porque, claro, es que venía del momento más dulce, digamos, de mi carrera a la oscuridad inmensa de no poder ni tan siquiera correr. La verdad que ha cambiado mi vida muchísimo. Yo soy el primero sorprendido de haber llegado hasta aquí conociéndome perfectamente cuál era el Camilo de antes. Fumaba mucho, bebía mucho, los fines de semana jugando al fútbol me movía menos que el portero. 21 kilómetros. Me acuerdo en la salida despidiéndome de mi mujer como aquel que se iba a la guerra que no sabía si iba a volver. Avanza la carrera y el maratón juega con tu cabeza. Las dudas vuelven a acechar. ¿Por qué estás aquí? ¿Podrás hacerlo? A poco más de tres meses para la carrera, la segunda ola de la pandemia reaviva la incertidumbre. Tuvimos una bajada de moral cuando esta segunda ola de la pandemia tiró para arriba. Pues un poco de repuntos por aquí, un poco, ay, que si empezamos con confinamientos perimetrales, que empezamos con cosas así y dices, ay, 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 que esto, a ver, a ver hasta dónde va a llegar. Continuamente recibía llamadas o mensajes de decir, Marc, ¿seguro que se va a celebrar? ¿Cómo vamos a decirles a 30.000 personas que no van a poder venir a Valencia? De 3.000 corredores en 2010 a 30.000 en 2020, pues ha habido todo un recorrido. Si ya 20 años, como dice aquel, es mucho, imagina de 40. Ha cambiado mucho. La Sociedad Deportiva Correcaminos es el club donde se ideó, se engendró, se soñó con el Maratón de Valencia que comenzó en 1981. El Maratón no se aprende en la Universidad. Es decir, la organización de un Maratón se aprende en el Tajo. Hacer un avituallamiento suponía llevarte la mesa de camping a la calle porque no había dinero para alquilar mesas. Todas esas personas nos impactaron a todos y son las personas que nos han traído aquí al Maratón. El Maratón de Valencia es un modo de vida de nosotros. Para mí significa a nivel deportivo toda mi vida. A día de hoy ya no entiendo el vivir sin correr cada día un rato. Todas las maratones populares que se han celebrado en Valencia, que son 39, las hemos corrido, las hemos terminado en el tiempo reglamentario. Veías que se estaban anulando acontecimientos deportivos importantes. Te vas haciendo poco a poco la idea. Estaba mirando el calendario que cuando dieron permiso para correr no nos daba tiempo para poder entrenar una maratón bien. Una pequeña gran decepción. Sentía ganas incluso de llorar. 30.000 personas para correr, más los visitantes y todo, sería una aglomeración imposible de controlar. Esa sensación de esa última semana, ese nervio, nerviosismo de últimos días, sí, sí, lo echo de menos, lo echo de menos. Si nos dejan el año que viene estaremos aquí. Intentaré correr el año que viene con mis hijos el 41 Maratón Valencia. Yo probablemente este año me hubiera planteado seriamente el correr zapatillas, pero ahora va a ser que no. Bueno, voy a seguir corriendo. La ilusión es seguir corriendo el Maratón de Valencia y seguiremos corriendo. ¡Venga, que ya estamos! ¡La cuarenta! ¡La cuarenta! Cuarenta años y un punto de inflexión. Una mañana de 2011, Juan Roch se levanta con la imagen del puente de Montialivete llena de corredores y dice, caramba, este puente me recuerda a ese otro maratón, a ese otro icónico puente de esa ciudad al otro lado del océano. ¿De qué manera podría yo ayudar a que este maratón, que todo el mundo me dice que podría convertirse en un gran maratón en el mundo? Yo tengo reuniones con una persona, que es Elena Tejedor, que no me dice quiénes son hasta dos o tres o cuatro reuniones después porque era secreto. Conozco a Paco Borao gracias a un amigo común al que le pedí discreción. Le dije, oye, vamos a decir que represento a un grupo de mecenas anónimo que quiere contribuir con la prueba, ¿no? Hasta que no estemos seguros, ¿no? De que realmente esto va para adelante. Cuando ya al cabo de dos o tres reuniones, ya te puedo decir quiénes somos, somos y representamos tal, y entonces estamos dispuestos y queremos ser de alguna manera el patrocinador principal. En la edición 2014 pasa a ser Maratón Valencia Trinidad Alfonso, que lo es hasta hoy y con todo el éxito que sin ninguna duda buena parte de ello tiene la Fundación Trinidad Alfonso. Con la carrera popular cancelada, todos los esfuerzos se centran en la élite. Aunque sean de solo 300 atletas de ello. Y ahí también llegan los problemas. Cam Woror, su principal figura, sufre un accidente. No concebíamos que después de tantos dilemas, de tantos problemas, de tantas dificultades para sacar adelante la carrera, que cuando teníamos a Cam Woror, teníamos un gran titular, un atleta que nos daba seguridad, que hubiera tenido un accidente. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Oye, el tema de Jofe. ¿Qué pronóstico le están dando? ¿Que tiene que parar de correr? ¿Cuánto tiempo? No lo sé, claro, ahora mismo solo le han hecho radiografías. Yo las he mirado. A ver qué le dice. Cam Woror es un atleta que nos encantaba, que pensábamos que podía encajar en el objetivo de, si no batir, acercarnos al récord del mundo de maratón. Sé que lo intentó con toda su alma. Por desgracia, su estado de forma no ha sido el adecuado y, pues muy a pesar nuestro, ha tenido que cancelar su participación. La sensación de ser el capitán Ahab y querer a toda costa la gran ballena blanca y arrastrar a todos al desastre. Sí, sí, claro que hemos tenido dudas y claro que he tenido dudas. El muro ha sido quizás el reto más duro, pero también una prueba más. Te levantas, buscas la motivación, crees en ti mismo, sabes de lo que eres capaz. Nada ni nadie podrá detenerte. No será como otros años, pero nada ha sido igual en 2020. Un circuito distinto, la misma filosofía. Fue una reunión esta del comité de dirección donde se nos ocurre, oye, si en vez de a una sola vuelta lo hacemos a dos, a lo mejor ocupamos menos de la ciudad, es mucho menos riesgo y más fácil de organizar. Sí, a los 300 metros de salida y de bajada tienen un pequeño giro ahí a la derecha. Sí, pero luego tienen prácticamente 7 kilómetros que van a ser muy cómodos y muy rápidos porque son avenidas súper anchas donde solo tienen dos giros. Una vez llegan a Colón, a Sátiva, ahí ya empiezan a apretar, a apretar los dientes. Se atan las zapatillas y aprietan, ¿no? Este año realmente ha sido muy complicado el maratón a doble vuelta, que fue un reto muy importante para ajustar los metros exactos, claro. A pocas semanas para la carrera, mientras Valencia apuesta por un circuito a dos vueltas, en Londres se darán 19. Además, el duelo deportivo entre Kipchoge y Bekele no llega a producirse y a Valencia se le presenta una oportunidad. El segundo punto, Kenenisa Bekele. Le da un interés inusitado a la carrera. Desde luego, si está en forma... Claramente hay que traerla. Es Bekele. Es absurdo que no aprovechemos esta oportunidad, este regalo de Londres. Bekele ha corrido en dos horas un minuto. Lo que intenta hacer es... Estar en ese nivel. Si no está para estar en ese nivel, no, no va a venir. Confirmados ya los protagonistas. A diez días de comenzar la carrera, el dispositivo sanitario también está listo. La carrera se hará de forma segura. El desafío era no parar y Valencia está lista para asumir el reto. El maratón se hará, pero se hará con cuidado. Para ello habrá unas medidas excepcionales de seguridad. De ahí nuestro hashtag MaratónResponsable. No podíamos quedarnos con los brazos cruzados y cancelar la carrera. Valencia no debía dejar pasar la oportunidad de pegar un puñetazo en la mesa y decir, bueno, aquí estamos nosotros. Esa inercia no nos dejó parar y no nos dejó tener muchos más miedos. Lo que estábamos diciendo es que no nos resignábamos. Valencia no se resigna. Valencia resiste. Bueno, primero es mi casa, es mi gente. Es la ciudad con una relación, calidad, precio, comodidad y oportunidades que te da la vida mejor que existe en el mundo. Gente muy creativa, muy trabajadora. Somos mucho más fuertes, mucho más creativos, mucho más innovadores de lo que creemos. Creo que es gente que de entrada te lo da todo. No sabría cómo decirlo, ¿no? Pero somos bastante espléndidos. Es que lo tiene todo. No cambió por nada por estar en Valencia, la ciudad que me encanta, y en Javia, que es donde es mi familia y mi gente. Me sería muy complicado no vivir aquí, ¿no? Es que te digo, creo que no tenemos rival. Yo en realidad empecé andando. A mí me engañan, ¿no? Con el tema de correr. La maratón de Valencia la corro el año pasado por primera vez. Claro, yo nunca había corrido una maratón. Yo me di cuenta que en un momento dado había perdido a Paco. Y yo no quería acabar la maratón sin Paco. Habíamos empezado juntos, habíamos corrido todas las medias maratones y empecé a correr hacia atrás hasta que me lo encontré. Me dice, ¿qué haces? Yo digo, he venido a buscarte, pero ¿cómo que a buscarme? No sé, yo quería acabar la maratón contigo. O sea, que para mí el tiempo y eso en ningún momento ha sido algo importante. Yo digo que yo llevo huyendo toda mi vida. Y ahí ya dentro de esa huida también hay un trozo de corredor. Yo dije que iba a correr el maratón de Valencia y al final terminé corriendo el de Nueva York. Y Juan, cuando se enteró, me llamó la atención. Yo me debo a mi tierra y a mi ciudad. Y lo voy a correr. Aunque sea llegaré a Gata, pero yo lo corro. Faltan 48 horas para que Valencia se convierta en el epicentro del atletismo mundial. Es el sprint final para un esfuerzo sostenido durante un año entero para que todo salga perfecto. Fuimos aprendiendo y aquello que no sabíamos nos fuimos incluso a verlo. Nos fuimos a ver etapas de la Vuelta a España para ver cómo manejaban un evento de este tipo. Porque lo que no queríamos de ninguna manera es ser un problema ni para la ciudad ni para la imagen de la prueba. La burbuja sanitaria consiste en que se mantengan los atletas aislados. Pueden exclusivamente salir a correr o hacer los entrenamientos. Tenemos cuatro rastreadores que van siguiendo a todos los corredores desde que salen hasta que se vuelven a su ciudad. Pues ya está. Bueno, es una situación rara, pero vamos, prefiero mil veces esto que no, que no se celebren. Es ideal para el atleta concentrarse y no salir ni nada. ¿Te vas a levantar? ¿Vas a madrugar a ver la carrera? Sí. Sí. ¿Animar a papá? Te queremos mucho, papá. Mucha suerte. Muchas gracias, mi vida. ¡Uy! Espera, que llaman a la puerta. Hola. Hola. Ah, aquí tenemos. Muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. El trabajo está hecho. Todo un año de preparación volcado en 42 kilómetros. La meta está ahí, a la vista. El camino llega por fin a su destino. Allí donde había que llegar. Es el momento en el que el esfuerzo se ve recompensado. A los atletas se les va a hacer la noche eterna. Se van a levantar un montón de veces a darle botas a la cabeza, al baño. Van a visualizar lo que es el circuito. Del hotel hasta el puente vais a oír muy poco. Un silencio que dice mucho. Es pura concentración. Un silencio que dice mucho. Es pura concentración. Es muy difícil. Ha sido especialmente, yo diría, no difícil, pero triste. Es un silencio. Me ha dado tiempo a ver los 3 o 4 primeros kilómetros de la retransmisión del Mediterráneo. y intercambiar unos mensajes con José Redolactiva en la moto, confirmando los planes que habíamos llevado. Las Liebres han salido rapidísimas, ha habido un momento de tensión. José, ¿por qué van tan adelantadas las Liebres? ¿Qué se han pasado con el primer kilómetro? Hemos intentado parar las Liebres para que fueran un poquito más controlados, el primer mil ha sido rapidísimo. Y enseguida al paso del kilómetro 5 nos hemos dado cuenta, Redo y yo, que estaba pasando algo especial. Muy tranquilos, que las Liebres muy bien, que sigan ahí con la formación de Muro. 13.37, por tanto vamos a ritmo de récord del mundo. Enseguida veíamos que esa era la carrera. 177 televisiones han querido conectarse. Han encubierto el de Sininacuaga, han encubierto el putarriz. Ya habíamos visto el parcial del kilómetro 10 del medio maratón de los chicos. Y ya habíamos visto que iban rápido. Cuando he visto el 27-25, he sentido una enorme liberación. Pero en el 10 se retira la Liebre. Y ahí empiezan a dudar entre ellos, empiezan a mirarse. Y ahí ha sido el momento que me ha dado mucho más miedo. Pensaba que se paraba un poco la carrera. Esto es Valencia y de aquí se viene a correr. Que no se miren. A tope, a tope. Ahora es el momento que se hace la marca. En el kilómetro 18, uno de mis odios es Juan. Hay récord, hay récord, hay récord. Juan, lo tienen, lo tienen, lo tienen. La emoción poco a poco de ver que el récord del mundo se iba construyendo, que estaba cada vez más cerca. Juan, por favor, dime que has metido muy bien este circuito. Me tengo que concentrar con lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque es que no me lo puedo creer. Récord del mundo, pero es que le han metido casi medio minuto. Récord del mundo, los tres primeros, por debajo de 58. 58-01 es el récord del mundo. Flozando sobre el agua los dos arriba. Candy, el tapado. Se va abatiendo con el récord del mundo, Valencia. 57-26. Récord, 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 récord. 57-27. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, 57-31! Me he quedado con el hecho de que el cuarto corredor entrando en meta, que ha hecho un tiempo 20 segundos mejor que el récord del mundo que había hasta ayer, no ha subido al podio. Los cuatro. ¡Toma ya! Es impresionante. I am playing so hard to debut well. ¡Guau, Ronex! 57 en debuts. ¡Guau! ¡Ronex, qué fruto! La última vez que cuatro atletas a la vez mejoraron un récord del mundo de media maratón fue en el año 1920. Nunca más veremos esa foto con ese nivel de corredor. Tanta densidad. No hemos entrado. O sea, somos la portada de los libros de historia del atletismo. ¡Muy bueno, Carlos! Ha sido una carga de emoción tan fuerte el medio maratón que estaba lleno de seguridad en el maratón. ¡A tope! Tres, dos, uno. Comienza la 40 edición del maratón Valencia. Tienes Alfonso N.P. El maratón ha empezado con un grupo numerosísimo, muy compacto. Muy bien, chicos. Muy bien. Manténlo así. No nervios. No nervios. Estábamos muy seguros de que se iba a batir el récord del circuito, tanto de hombres como de mujeres. Today, everybody is flying in Valencia. Come on, vamos, funga, funga, funga. You can make it very good. Mis nervios venían en que sabía que allá venían récord de España. Nora, 4.50, Ben Daud, Landassem y Mateo. Va a haber récord de España. De momento, las liebres están funcionando. Están funcionando bastante bien. Very good job, Pacers. Very good job. Ahí van cayendo los kilómetros a 2.55. Cacherian sigue llevando buena cara, buena cadencia. Lo está haciendo de puta madre. Al 30 llega seguro este trico. Y voy a apretarle para que llegue un poco más. Vamos, vamos. It's wonderful, Cacherian. Keep it this way. Keep it this way. It's perfect pace. Keep it, keep it, keep it. Very good. Now it's a bit of headwind. Don't worry, eh? Just continue, continue, continue. La última liebre que se ha parado ha sido en el kilómetro 31, lo cual es un exitazo. Cuéntame cosas de las chicas, por favor. Se aprietan un poquito ellas y conseguimos el 217. Pérez tiene que hacer aquí hoy 217. A Marta Galimayn la tenemos. Kilómetro 25 de Marta Galimayn. ¡Ojo! Ya va a ritmo de récord de España claramente. Yo llevaba una liebre que era Rouget Roca. Había tramos que pensaba, a lo mejor vamos un poco rápidos. Pero bueno, sabía que era la sensación que tendría. Porque los ritmos que quería llevar hoy pues eran ritmos altos para mí. Entonces pensaba, bueno, céntrate en seguir a Rouget y no pienses más. Kirjan se queda un poco. Alante se están afilando los cuchillos. Vamos a por ello, que Laurens ayude también. Que Laurens le ayude. Come on, cooperate, cooperate, cooperate. Lorenz, Evans, Jorgoy y Galón. Come on. Es lo que yo les iba gritando desde la moto, diciendo, venga que lo conseguimos, venga que lo conseguimos. Esto va a ser un duelo keniano, se queda el EGSE. Y ahora quedan solo dos, a Cherono y a Chebet. Hay dos tíos aquí sprintando a dos, tres pelados en la recta final de Valencia. Esto es increíble. Como gusta en Valencia, la carrera se ha definido en los metros finales. Yo cuando he llegado a la zona de meta, estaba ahí viéndolo, viendo los aletas llegar. Desde mi ángulo era 2-2-59. Empezan a entrar los aletas de extranjeros y yo solamente me fijaba en esa pasarela, ¿no? El inicio de la pasarela, a ver si veía la equipación de Ayad o de Hamid. Primera Español. Primera Español. Pensaba que eso era un sueño. Él está en una nube, completamente en una nube. Ahora mismo pasa la historia a nivel nacional con ese récord. La atleta keniana Pérez Gepchirchir, que está buscando el mejor registro mundial de la temporada. Están tumbando a Etiopía. Kenia, ¿eh? Le va a sobrar un minuto a Pérez Gepchirchir para vacir el récord de la prueba. ¡Pérez Gepchirchir! Porque he visto que algunos etiopíos quieren correr a 217. Entonces, si se van a correr a 217, creo que incluso yo estaré ahí. ¡2-17-20! Yo le he dicho, ¿tos ves cómo a mí me vas a hacer? ¿2-17? Cuando se ve en la pasarela, ¿no?, las imágenes son brutales. Están luchando por conseguir, por llegar, por ese récord. Si escuchaba la cuenta atrás y veía los metros que me quedaban para llegar a la meta, digo, no, no, no llego. Intentas incluso ayudarle, ¿no?, desde nuestra exposición. ¡Qué pena! ¡Qué poco, qué poco! ¡Dado un nuevo récord de España! Bueno, tercera mejor de la historia. ¡Espectacular! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! El Maratón de Valencia ha construido durante muchos años un evento cada vez mayor, con mucho esfuerzo y no podíamos perder eso en este año que teníamos una oportunidad de visibilidad tan grande como la que hemos tenido. España toma la prueba de la Maratón de Valencia como la prueba de España. Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo en los próximos años como carrera, como prueba y como ciudad. Más allá de ser una competición de atletismo muy importante, era casi una metáfora. Era decir, aquí estamos, somos capaces de seguir adelante. Ahora ya nos toca preparar la prueba del 2021, ¿no? Y doy fe que Juan ya está en ello. Ya, ya, no tengo la más mínima duda. Ya ha empezado a tirar eso. Es que eso va un poco también en nuestro ADN. Los maratones son ciudades y ahora sí que hay una comunión total entre la ciudad y el maratón. Ha sido una liberación. Ha sido hacer posible lo que casi era imposible. Para mí ha sido un año extraordinario. Ejemplar. Para el Maratón 2021 mi pensamiento es que se celebre en la parte popular y en la parte de élite. Nos estamos poniendo el listón demasiado alto, pero nos gustan los retos. Hacerlo mejor. Hubo un punto de inflexión en el que Valencia decidió ser la mejor maratón del mundo. Hacerlo mejor. 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 Hacerlo mejor.